El guionista de Narcos ha cambiado en las últimas horas y se ha convertido en el guionista de la ley del orden. Pero claro, no tiene este guionista ni la inteligencia, ni el conocimiento, ni la capacidad para girar el guión de un modo interesante, sino que caemos siempre en lo mismo. Hemos pasado de un probable incidente armado, de un atentado contra el expresidente Evo Morales el domingo, al desarrollo de seis a siete procesos entre masistas. Es decir, esto lo van a resolver los abogados, que es lo que normalmente sucede en el país. Claro que lo que debería ser una práctica normal en democracia el debate de ideas entre nosotros se convierte en un presunto golpe de Estado, un presunto atentado, la presunción de culpabilidad del expresidente Evo Morales en hechos de abuso sexual, estupro y trata y tráfico de personas, y también en la presunta participación de la policía en acciones de lucha contra el narcotráfico. Si lo del domingo era un operativo antinarcóticos, ¿por qué algunos policías que participaron en este presunto operativo iban de civiles? ¿Por qué no iban identificados? Fuerza especial de lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué, y atendiendo a sus declaraciones, el presidente Evo Morales o el expresidente Evo Morales va armado? ¿Quién es? ¿John Wayne? ¿Clinis Wood? ¿Gatillo fácil? ¿En Sinaloa? ¿En Ciudad Juárez? ¿Es eso en lo que se ha convertido el trópico de Cochabamba en una reproducción de Sinaloa, de Ciudad Juárez, donde la gente va armada, donde la gente resuelve los problemas a tiros, como en el lejano oeste? ¿Es el Chapare un territorio proscrito para el Estado boliviano? Es más, ¿quién es el amo y señor del Chapare que va armado y que dispara contra las llantas de otros vehículos, vehículos agresores? ¿El mapache, el chofer del vehículo en el que iba Evo Morales, también iba armado? ¿Quiénes acompañaban a Evo Morales, también portaban armas? Estos cowboys del trópico Cochabambino tienen que dar un paso al costado. Y ya no es por lo que diga el gobierno, que también tiene su relato, por supuesto, conveniente, conveniente. Es porque se lo pide el pueblo boliviano. Aquí el problema es la incapacidad para resolver la crisis económica y la enorme cortina de humo son todos estos conflictos internos masistas que desvían la atención del problema central, que es la incapacidad del gobierno para resolver la crisis económica. ¿Verdad? Es más fácil perderse en trifulcas de cowboys. Es más fácil seguir al pie de la letra un guión de narcos de la serie, claro. Es más fácil. Es más fácil que pensar en cómo mejorar o revertir la situación económica. Mejorarla ya. pero al menos revertirla, al menos hacer el intento de y no trasladar el conflicto a los estrados judiciales donde se va a quedar absolutamente en nada. Todo lo que va a la ley en este país queda en nada. Queda en una imputación, queda en una presunción de culpabilidad. Se presume que es culpable. Prisión preventiva. Métanlo. Janine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari. De momento, ninguno de estos tres que he mencionado tienen una sentencia ejecutoriada. Ninguno de estos tres. Claro, Evo no es tonto. Es muy vivo. Es un animal político que sabe moverse perfectamente en esta jungla perversa llena de lodo en la que se ha convertido la política boliviana. Sabe moverse a la perfección y tiene abogados a su alrededor que saben muy bien cómo manejar los instrumentos necesarios y adecuados para manipular la justicia. lo sabe muy bien. Son chicaneros, son aviesos y son muy vivos. Tres virtudes de los abogados que normalmente suelen resolver los casos que se les presentan y que luego saben cómo, cuándo y dónde apretar a los jueces. ¿Verdad? ¿Cuándo, cómo y dónde apretarlos? Porque muchos de los jueces tienen muertos en el armario y los abogados se conocen muy bien entre ellos. Son un gremio. Un gremio. Hay muy buenos pero también hay algunos permeables. y Evo Morales y el entorno de Evo Morales lo saben. ¿Cómo también lo sabe Eduardo del Castillo, Edmundo Novillo y el gobierno de Luis Arce en general? Claro que lo saben. Saben cómo, cuándo y dónde acudir al Tribunal Constitucional. Perfectamente. Saben cómo, cuándo y dónde ir a apretarlos. Basta una llamada telefónica. Basta una llamada telefónica para recordarle al magistrado tal que en fecha tal pasó esto en su jurisdicción. ¿Tú quieres que ese muerto salga del armario y no necesariamente en Halloween? Porque aquí vamos de noche de terror a noche de terror sin descanso con una economía en figurillas con una economía que no se sostiene. Han puesto cuatro o cinco alfileres para que se sostenga el modelo económico que está acabado está terminado y que no tiene visos de cambio. ¿Qué hacemos entonces? Patear la pelota lo más lejos posible en esta cancha repleta de fango. Vamos a la justicia que resuelva a los abogados. Y ya van a ver ustedes la apelación y la contra apelación y esto y lo otro y tal y cual a la que nos vamos a someter perversamente durante todos estos días para que quede en nada. Absolutamente en nada. Dieciséis días de bloqueo Cochabamba. Dieciséis. ¿Cuánto más? ¿Qué? ¿Vamos a ir a otro tiroteo el fin de semana? ¿Ok Corral de nuevo? ¿Película de vaqueros? ¿A ver quién desenfunda primero? Esto es patético en un estado de derecho. Patético. Ahora, ya no es una cuestión de puntería. Ya no es una cuestión de puntería. Es una cuestión de haber dilapidado una imagen a nivel nacional e internacional de hombre que podría haber perfectamente pasado a la historia como el gran gestor del proceso de cambio. El artífice de una nueva Bolivia en la que muchos creían o creíamos sí creíamos que otra Bolivia era posible a partir del proceso de cambio a partir del año 2006. Todo aquello se ha ido degradando de una forma tan, tan tremendamente perversa que hoy tenemos una caricatura de lo que fue. Y pensar que algunos consideraban que era el Mandela indígena. Pensaban. y se convirtió en un jefazo en un monarca absoluto Evo I del Chapare y los que hoy lo están acusando y los que hoy lo están acosando y los que hoy lo van a intentar meter en cana porque es la idea es la idea inhabilitarlo completamente para que no le haga sombra a Luis Arce los mismos incluso a Luis Arce le aplaudían le reían las gracias a un condoevo en algunos casos hacía bromas de alto contenido erótico y Luis Arce le aplaudía y le aplaudía Eduardo del Castillo y le aplaudía Edmundo Novillo y le aplaudían los diputados arcistas le aplaudían las gracias al jefazo todos en fila bravo bravo cuando las cosas cambiaron cuando Luis Arce se dio cuenta de que ya o le dijeron que podía volar solo y se apartó del nido evista fue cuando empezó el conflicto y hoy ni se pueden ver ni se toleran ni se miran ni se hablan se golpean se insultan se agreden se acusan de esto y del otro y de lo que vendrá claro alguien me dijo ayer y enseguida vamos a ir a las declaraciones de Eduardo del Castillo el ministro de gobierno en conferencia de prensa alguien me dijo ayer la culpa la tienen ustedes quienes son ustedes le pregunté yo los medios que le dan tanto pábulo a Evo Morales que le ponen la palestra en bandeja de plata para que se suba para que pontifique yo le dije señor en este país no se le puede negar la libertad de expresión a nadie si usted no está de acuerdo con lo que los medios difundimos vea Netflix ya está o vea las redes sociales perfecto construya usted el relato que a usted le interese o le convenga o le guste pero culpar a los medios de comunicación a la prensa de ser los altavoces de Evo Morales me parece excesivo ahora Evo lo sabe sabe perfectamente perfectamente cómo cuándo y dónde apretar digamos que es una virtud entre comillas que ha ido aprendiendo con el oficio con el paso de los años caramba es complicado mantenerse en la presidencia durante 14 15 años ¿verdad? Complicado pero al mismo tiempo es un aprendizaje constante algo habrá aprendido durante todo este tiempo es decir el ejercicio omnímodo del poder un poder secante un poder totalitario un poder absolutista que no escucha a los demás curioso gobernaré escuchando al pueblo creo que el pueblo ya le dijo en el 2016 21 de febrero hasta aquí no más e insistió creo que en el año 2019 también se le dijo por favor basta e insistió y lo mandó a Luis Arce a representarlo luego Luis Arce cambió las tornas cambió las tornas y ahora persiste lo inhabilitan para ser presidente candidato a la presidencia pero el hombre insiste insiste se le ha dicho no no se puede ya no ha habido un congreso del MAS y PSP y se le dijo no señor usted ya no pero él no insiste y mientras este problema interno en el MAS orgánico estructural eminentemente político aunque yo diría que es un tema de liderazgo básicamente la pugna entre dos nos está llevando a la confrontación entre bolivianos y ahonda la crisis económica mientras todo esto sucede el ciudadano común empieza a estar preocupado porque tiene que seguir haciendo colas en las gasolineras en las estaciones de servicio por gasolina o diésel ve como está subiendo el precio de los productos de la canasta familiar y asiste casi impávido asiste casi impávido a la descomposición de un proyecto de estado que nunca existió nos han vendido durante años un nuevo modelo de estado que no es otra cosa que la reproducción falsamente indígena de la oligarquía que ha gobernado este país desde hace 200 años sólo cambia el color de la piel pero las prácticas oligárquicas siguen siendo tan secantes y tan totalitarias como las que impuso una minoría blanca criolla en este país desde el inicio de la república de la república